Tienes que verlo Tienes que vivirlo Tienes que verlo Tienes que vivirlo Aquí en Ecuador Bienvenidos a otro programa más de Aquí en Ecuador En esta ocasión desde Pedro Vicente Maldonado Para que todos ustedes tengan que verlo y tengan que vivirlo Va a ser nuestra conductora invitada Wendy, bienvenida Hola que tal amigos, un gusto, un placer estar contigo Fausto Como conductora invitada Vamos a conocer todo lo que nos ofrece el cantón Pedro Vicente Maldonado Junto a ti y junto a muchos amigos que nos van a enseñar todo lo que tiene este cantón Este programa comienza con toda esa energía, ¿por qué? Porque tienen que verlo, tienen que vivirlo aquí en Ecuador Aquí en Ecuador es presentado por empresas ecuatorianas que confían en Ecuador Dentalacer, más que una sonrisa, es la salud oral para sonreír Una buena receta se comparte ILE, ideal para tus comidas 100% natural Cocinar con ILE es tan fácil como sonreír Vilcagua ayuda a eliminar toxinas y desechos oxidantes del cuerpo Agua de Vilcabamba Con Vilcagua descubre el secreto de una buena vida La cálida gente de Pedro Vicente Maldonado se destaca por su fe Dentro del cantón hay iglesias que mantienen historias irrepetibles en el país Como es el caso de la iglesia de San Vicente de Andoas Ubicada en el kilómetro 108 vía Acalacalí-Río Blanco Que en su interior conserva dos reliquias invaluables para sus habitantes En estos objetos se encuentran pequeños pedazos de ropajes Que pertenecieron al Papa Juan Pablo II Y a la Santa Faustina Kowalska También visitamos al Calvario de la Pasión y Muerte de Jesucristo Bueno, estoy con el Padre Darío Uno de los conceptos que tiene en este cantón Es desarrollar el turismo religioso Y es muy importante porque Muy bien lo decía usted Europa, uno de los atractivos fuertes Es el turismo religioso Por la infraestructura arquitectónica que tiene y histórica ¿Cuál es el concepto que tienen acá para Pedro Vicente Maldonado? El mismo concepto Atraer a la gente a través de algo que en Ecuador Especialmente en esta zona no existe Uniendo lo religioso con lo cultural Con lo natural aquí Que es algo propio del cantón, la naturaleza Uniendo tres cosas Hicimos lo que hicimos Y lo que hicieron es construir unas 12, 14 capillas ¿Cuántas son? Son 12 capillas que representan 14 estaciones del Vía Crucis Ya, cada capilla tiene un concepto, ¿no? Cada capilla refleja la estación tradicional del Vía Crucis Y vale la pena añadir que Lo que tenemos aquí es el único santuario de la pasión del Señor en el Ecuador Único Calvario Usamos este nombre, Calvario Estas capillas que fueron construidas Que tienen cada una un concepto Es para desarrollar el turismo religioso Pero también el conjugar con la naturaleza Sí, sí, y con el arte Porque en cada capilla Tenemos las reproducciones de las obras de los más famosos pintores de la historia del arte mundial Entonces la gente que viene aquí Puede contemplar lo religioso, lo natural, lo del arte, ¿no? Del arte mundial ¿Cuáles son las fechas más importantes que usted podría invitar al turista que visite? Son dos fechas fuertes El Viernes Santo Toda la Semana Santa Pero el Viernes Santo Y el 14 de septiembre Cuando se celebra la fiesta de la exaltación de la cruz La fiesta de la cruz Entonces son dos días propios del Calvario Además Cada domingo tenemos aquí las misas en el Calvario a las 3 de la tarde Y cada primer viernes del mes realizamos el Viacrucis Cuando el turista que nos está viendo quiera venir a visitar Y visitar todo el Calvario ¿Con quién se tiene que comunicar de lunes a viernes? ¿Solo los fines de semana? Mejor es el fin de semana Porque nuestro guía, que es estudiante, tiene sus clases Pero los fines de semana siempre disponible Y generalmente no hay que avisar antes Porque él siempre está esperando Antes de ingresar a la capilla Lo que nos llama la atención es su fachada Que es en forma de manto En forma de manto nos introduce al tema De la sexta estación Verónica enjuga el rostro de Jesús Ella no tuvo miedo a que los soldados la mataran O le hicieran cualquier otra cosa Enfrentó a sus problemas y dificultades Y con su manto enjugó el rostro de Jesús ¿En dónde está ubicada la iglesia? Estamos en el cantón Pedro Vicente, Maldonado 10 kilómetros, 9, 10 kilómetros Desde la sede, desde Pedro Vicente Por buen carretero ¿Cómo se llama esta parroquia? La Celica La Celica La Celica, ¿no es cierto? Vamos a dar el Facebook que ustedes pueden anotarlo ¿Lo repetimos entonces? Calvario-La Celica Perfecto Entonces, padre, por favor invite A que el Ecuador y el mundo Porque nos está viendo el mundo Vengan a Pedro Vicente Maldonado A este corazoncito de naturaleza Y que ahora usted lo ha logrado conjugar con la religiosa Invitamos a todos cordialmente Vale la pena desviarse un poco del camino de la carretera principal 10 kilómetros no es mucho Encontraron aquí lo que ni esperan encontrar Porque estamos medio ocultos Y aquí se les van a abrir los ojos a otras cosas muy bonitas Siéntense todos invitados La invitación está hecha Nosotros seguimos conociendo lo que tiene Pedro Vicente Maldonado Porque tienen que verlo, tienen que vivirlo Aquí, Ecuador Estamos en nuestro segmento Un plato típico Pedro Vicente Maldonado es uno de los tantos cantones de Ecuador Que produce muchísimas cosas Pero especialmente una verdura muy peculiar El palmito Estoy con Lupita Que es la propietaria del restaurante El Portón Uno de los mejores restaurantes de acá Lupita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a preparar un ceviche de palmito Oye, ¿el palmito acá por qué? Por ser un producto que ofrecemos Nuestro cantón se produce muy bien Y en este momento ya lo estamos exportando a varios países Y es un producto muy acogido por su sabor y textura Ah, qué bien, qué bien, qué bien ¿Qué necesitamos para nuestro ceviche de palmito? Para preparar un ceviche de palmito Nosotros tenemos aquí todos los ingredientes Un poco de zumo de naranja Tenemos un poco de extracto de tomate sin agua El tomate sin agua, solamente el tomate riñón El tomate riñón ¿Cocinado o sin cocinar? Sin cocinar ¿Tomate picado? Tomate picado ¿Esto qué es? Esto es culantro o hierbita que se le llama El palmito que es El palmito ya cortadito Perfecto Un poquito de cebolla colorada Un poquito de cebolla colorada Picada en cuadros Picada en cuadritos Perfecto Mostaza y salsa de tomate Ile Uy, qué rico que sabe Huele muy bien Huele muy bien Un poquito de sal Y sal para agregar al gusto También tenemos extracto de limón Y aceite Un poquito de aceite Bueno Este es del palmito para los que no le conocen Esto es como una palma Es un producto que viene de una palma Típico de las zonas tropicales húmedas Muy sabroso Supongo que el valor nutricional tiene que ser increíble Por supuesto que sí Ahora vamos a empezar poniendo un poquito de cebolla Cebolla roja Vamos a poner un poco, no todo Vamos a poner como un medio pozolito, está bien Perfecto Luego vamos a continuar agregando el tomate El tomate lo vamos a agregar todo Siempre dos partes de tomate y una parte de cebolla Así es Perfecto Porque si no se nos hace muy fuerte el sabor Oh, perfecto Y después de eso vamos a poner el palmito El palmito lo vamos a poner todo, igual que el tomate Tiene que ser la misma cantidad ¿Puedo probar un chorrito? Rico, delicioso, así A mí me gusta muchísimo como está así crudo Porque también se puede hacer con el palmito que ya está procesado Que aquí se lo consigue también Hay que mezclarlo Ya Y vamos a ir agregando el limón primero Tú me dices cuánto ya Sí Vamos a ver, un chorrito grande Grande el limón siempre tiene que ser sutil Porque es el que le da el sabor al Está bien ahí El jugo del tomate Un poquito de jugo de tomate Van a ser los dos pozuelos Ah, los dos pozuelos Eso va a ser los dos Porque tiene que quedar Bastante sopojo Espesito, espesito Pero no tan espeso No, los dos está bien Perfecto Mira la textura como está Fausto Sí, sí, sí Está perfecta Ahí está perfecta, ¿no? Ya Vamos a agregarle el aceite a un chorrito pequeño Muy poquito Vamos, yo te aviso Un poquito más Está bien ahí Mezclamos Es como un ceviche Me va tomando aroma, ¿no? Sí Entonces ahora para condimentar totalmente Vamos a ir agregando lo que es la mostaza La salsa de tomate ¿Ahí o más? No No, no más Yo pienso que un poquito menos Ahí está bien Dependiendo del gusto Porque hay gente que no le gusta la mostaza Entonces no le ponemos La mostaza se pone en muchas cosas En carne Así es Para alinear un pollo Para alinear el pavo Mismo en los pescados con el limón queda muy bien con la mostaza La mostaza, sí Pero tiene que ser hile Producto natural En serio No porque lo diga yo Sino porque ustedes Tienen que consumir productos naturales Y que sean ecuatorianos Orgullosamente ecuatorianos Así es Los productos hile 100% naturales Y de exportación Qué orgullo Productos ecuatorianos Entonces continuamos Ahora nos falta un poquito de sal Y nos olvidemos la hierbita Eso siempre va a lo último Porque la sal La sal es última La sal y la pimienta es última Pimiento al gusto Como usted lo desee Vamos a poner Una Una completa Un poquito más Está bien Así está bien Uy qué rico que huele Yo le he picado Un poquito de hierbita Un poquito de De perejil Que a mí me encanta El perejil me encanta Este es perejil Es hierbita Y un poquito de perejil Es un toquecito O sea es culantro con perejil Así es Está un poquito mezclado Una mezclita Ah qué bien Qué bien Qué bien Ay son truquitos Porque a veces solamente O ponen culantro O solamente perejil Así es Pero la combinación Mira En el caso de Lupe Pues ese es su secretito Ya le sacamos el secretito A ver Vamos a poner Ahora sí la sal Vamos a poner Una completa Ah una cuchara Una completa Ahí Una Ahí vamos a probar Ahora vamos a probar Un poquitito Vamos a ver A mí me parece Bien Quizás una pizca más Un poquito más Una pizca Perdón Una pizca más de sal ¿Te parece ahí? Sí Podría ser Sí Y si no Ya 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 Y estamos con todo listo ya ¿Puedo probar yo? Por supuesto Ahí estamos Sí podemos acompañarle Con varias cosas Podemos hacerle con cuadritos de pechuga de pollo Cocinada Podemos hacerle con atún Lo destapamos un atún Si es de agua mejor Lo escurrimos el agüita Y le ponemos el atún Los lomitos de atún quedan exquisitos Entonces Palmito Cebolla Tomate Perejil Un poquito de culantro Ajá Un poco de mostaza Salsa de tomate Hile Sumo de naranja Sumo de limón Un poquito de aceite Aceite La cebolla La cebolla colorada Un poco de sal Pimienta Si ustedes lo quieren Pimienta hile también Mezclamos Y lo más rico Ese palmito El palmito que le da un sabor Así es Y adicional Si ustedes quieren ser más gourmet todavía O darle una preparación Mucho más sofisticada Podemos ponerle Un poquito de atún Lomitos de atún Oye ¿Qué tal quedaría Con filete de tilapia? La tilapia No se presta mucho Para hacer un tipo ceviche Por ser La carne muy blanda Ah, perfecto Se te puede disolver Entonces se destroza totalmente Totalmente Pero si se podría acompañar Con otro tipo de pescado Que sea de carne más dura Que quedaría exquisito O picudo Por ejemplo Como picudo Quedaría muy rico O dorado Que también es un buen pescado Para acompañar Haciéndole Igual en cubito Oye Lupita ¿Y en tu restaurante ¿Qué lomas ofreces? Nosotros ofrecemos Todo lo que es al carbón Tenemos una línea extensa De Eh Variedad de lomos Tenemos lomo fino Y el lomo de falda Tenemos Trucha Tenemos tilapia Camarones Tenemos lomos de cerdos Y todo La especialidad es al carbón Está ubicado en Pedro Vicente Maldonado A la entrada ¿No? A la entrada de la ciudad Justo al lado de ¿Cómo se llama? El portón del Pedro Vicente Maldonado El portón Exactamente El portón es lo que tenemos ahí Y por eso se llama el portón El nombre es escogido ¿No? Lupita Estamos listos para Degustar Nuestra obra de arte Sí El ceviche de palmito Así es Bueno ¿Con qué nos servimos? Vamos a probar Esto generalmente se sirve con patacones Se puede servir con canguil O también hay personas Que les gustaría servirse con una porción de arroz Que normalmente nosotros lo hacemos acá ¿Lo vamos a servir uno con canguil? ¿Así? ¿O qué? ¿Se puede compartir? Claro, ¿no? ¿Y el otro con patacones? Estos están exquisitos Oye, estos patacones tienen un color increíble de lindos ¿Ah? Sí Es el punto perfecto Para sacarlos ¡Perfecto! ¿Podemos degustarlo? Por supuesto Vamos a probar qué tal nos ha quedado ¡Mmm! Crujiente Muy rico Delicioso Voy a probar el pataconcito de Lupe ¡Mmm! ¿Está rico? ¡Qué increíble! Lupita, te agradezco infinitamente A ustedes también, Fausto No, qué linda Sigamos con más del programa Porque ustedes tienen que verlo Tienen que vivirlo Ahora que degustarlo Aquí Ecuador Seamos parte de un mundo de tradiciones Donde nacen sabores y gastronomía única Con productos 100% naturales Destacamos nuestros platos típicos Y resaltamos el sabor del mundo en la gastronomía internacional Cada producto ILE es rico, sabroso y lleno de tradición Nuestras esencias recorren varias partes del mundo Porque una buena receta se comparte ILE, ideal para tus comidas 100% natural Cocinar con ILE es tan fácil como sonreír Ecuador es mágico y tiene grandes tesoros escondidos Pureza, naturaleza, salud y vida Vilcagua, agua del valle sagrado Para vivir siempre joven Vilcagua, la única Envasada en su fuente de origen natural Conserva un balance equilibrado de minerales Que ayudan a eliminar las toxinas y desechos oxidantes del cuerpo Agua de Vilcabamba Agua para una vida eterna Con Vilcagua, descubre el secreto de una buena vida Pedro Vicente Maldonado A tan solo dos horas en carro propio de la capital de todos los ecuatorianos Un lugar increíble para enamorarse Además te cuento que Pedro Vicente Maldonado Se cantonizó el 15 de enero de 1992 Cuenta con una población de 16.375 habitantes Y como no negarse a venir aquí a visitar este hermoso cantón Ya que su clima es espectacular Tiene un clima cálido, húmedo Y su altitud es de 620 metros Sobre el nivel del mar Así es Wendy Si ustedes, amigas, quieren ser conductora invitada Como lo es Wendy Escriban en este momento Conductorainvitada ArrobaAquieEcuador.com Ustedes, ¿están disfrutando de Pedro Vicente Maldonado? Yo estoy enamorado Seguimos entonces con más del programa En nuestro segmento de Fiesta En Las fiestas de Pedro Vicente Maldonado Como todos los cantones Son un concepto de algarabía Pero sobre todo un concepto cultural, folclórico, histórico La gente ahí se apasiona Y da vibrar pues esas notas musicales Que al pueblo ecuatoriano y al mundo Le llega al corazón ¿Qué se vive en estas fiestas de Pedro Vicente Maldonado? Se realiza la elección de la reina La canción nacional, danzas en los coliseos y mucho más Ah, interesante Este festival es de música Sí, claro También se realiza Pedro Vicente Tiene talento de todos los cantantes locales Del Cantón Pedro Vicente Maldonado Qué bien, qué bien Oscar, la parte municipal Cuéntame, ¿cuál es la fiesta principal? Porque tengo entendido que hay dos fiestas, ¿no? Que se conjugan Pero creo que para el turista le llama más la atención Una específica, cuéntame Bueno, gracias Fausto Lo importante es de que La ilustre municipalidad, digamos Se enfoca en dos fiestas La una es de cantonización En la cual uno Realizamos desde el 14 de enero Hasta el 15 de enero Que es de concursos de estudiantiles Y en la noche hay un programa social Eso lo organiza el GAD de Pedro Vicente Maldonado Para atraer al turista Estamos con Bolívar Es un artista local Que justamente nos quiere interpretar algo Bajo ese concepto de fiesta De Pedro Vicente Maldonado Bolívar Las fiestas de Pedro Vicente Maldonado ¿Se vive? ¿Se siente? Se siente de diferente manera Y es que maravilloso Porque es una fusión De todas las culturas ecuatorianas Que han venido migrando Hacia esta linda tierra Existimos acá De Tunduragua, Bolívar, Loja, Malaví De todas las provincias del país Es una fusión Y se vive una hermandad De tal manera que Hay varios géneros de música nacional Por lo cual voy a interpretar Un San Juanito Que es parte de nuestra sangre ecuatoriana De todas lasurtlicting Feliz de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tú yo es mi corazón Feliz de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tú yo es mi corazón Anhelo que me ames, por doquiera me sigas, quererte es mi delito, amarte en mi suelo Anhelo que me ames, por doquiera me sigas, quererte es mi delito, amarte en mi suelo Y cuando la aventura me lleve hacia tu lado, y pueda para siempre, quererte junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado, y pasaré la vida luchoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado, y pasaré la vida luchoso junto a ti Ese es un San Juanito Un San Juanito Y, oye, la verdad de muchos de los cantones de Quito, especialmente de la zona de Puerto Quito, Santo Domingo Son cantones de colonos, que no tienen un poco de historia, no tienen, pero que se está desarrollando Dentro de la música, ¿qué crees tú que pega más acá en Pedro Vicente Maldonado? Depende de las generaciones que vengan, lastimosamente se está perdiendo la música ecuatoriana, nuestro inicio como identidad Tenemos los géneros pasillos, capichcas, San Juanitos, Cachuyapis, que ya no se escucha ¿Te sabes de Terciopelo Negro? Que es, esta es mi tierra linda del Ecuador Por supuesto Bueno, despedimos a este segmento de Fiesta de Enco Quiero invitarles a que vengan a disfrutar las fiestas de Pedro Vicente Maldonado A que disfruten de sus paisajes, de su naturaleza, de su gente Gente cálida Los ecuatorianos somos muy querendones, cálida Y que queremos gritar al mundo de que Ecuador Pedro Vicente Maldonado es una potencia turística Seguimos con más de aquí en Ecuador De Terciopelo Negro Huambrita Tengo cortinas De Terciopelo Negro Huambrita Tengo cortinas Para enlutar mi pecho Huambrita Si tú me olvidas Para enlutar mi pecho Huambrita Si tú me olvidas A la Samaritana Huambrita ¿Qué pareciste? A la Samaritana Huambrita ¿Qué pareciste? Te pedí un vaso de agua huambrita No me lo dices Te pedí un vaso de agua huambrita No me lo dices Me lo negaste Tu prenda querida Me lo negaste Tu prenda querida Si me vengas el vaso de agua huambrita Pierdo la vida Si me vengas el vaso de agua huambrita Pierdo la vida Esta es mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Esta es mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Ríos, montes y valles Si señor Y minas de oro Ríos, montes y valles Si señor Y minas de oro Y sus mujeres Son tan hermosas Que se parecen Lirios y rosas Y sus hombres son bravos Si señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Si señor Y muy celosos ¡Epa! ¡Qué vida Pedro Vicente Maldonado! ¡Qué vida! Seguimos con más del programa Aquí Ecuador Porque ustedes ¡Tienen que verlo! ¡Tienen que vivirlo! ¡Aquí Ecuador! Para todos los cantones y municipios Que quieran Que visite aquí Ecuador Su región En este momento Ustedes pueden comunicarse Con nuestro correo electrónico Que es Coordinación Arroba Aquí Ecuador Wendy Te cuento que aquí En esta tierra Es muy prodigiosa Ya que todo lo que siembra Se cosecha Pedro Vicente Maldonado Está a 3 horas De la ciudad de Quito Y su valor En el transporte público Es de 4 dólares Desde la ciudad de Guayaquil Está aproximadamente A 8 horas Y el valor Es 12 dólares Con 50 centavos Seguimos disfrutando De Pedro Vicente Maldonado Ustedes No se muevan De los asientos Porque ahora vamos A Enfoque Turístico Estoy con John Correa Nuestro anfitrión Alcalde Encargado De Pedro Vicente Maldonado John Primero agradecerle Invitarnos Para conocer Lo que tiene Pedro Vicente Maldonado Y dar a conocer Al mundo Pues de lujo Muchas gracias Fausto Bienvenidos Pedro Vicente Maldonado Siempre se muestra El turismo Con las puertas abiertas Pedro Vicente Maldonado Pues Ha venido trabajando De tal manera Que Tener los espacios turísticos Para Quienes nos visitan Desde afuera Desde El ámbito nacional Como el ámbito internacional Es fundamental Esperamos que este programa Llegue a todos Quienes les gusta viajar Quienes les gusta conocer Lugares Extraordinarios Como es Pedro Vicente Maldonado Tenemos una vegetación Hermosa Tenemos ríos Totalmente limpios Tenemos agua Por todos los sectores Que importante Que es Pedro Vicente Maldonado Y eso me gustaría Que conozcan Hemos estado Trabajando Con la finalidad De dotar De mejor servicio De agua potable A la ciudadanía Porque si no tenemos Agua potable No podemos hablar De turismo Si no tenemos Un buen sistema De alcantarillado No podemos hablar De turismo Entonces Eso es lo que se ha empeñado De la municipalidad De Pedro Vicente Maldonado Y en ese camino estamos De poder Seguir trabajando Y así mismo Contamos con Una buena infraestructura Hotelera Una buena gastronomía Para darles A nuestros anfitriones John Una de las cosas Que me llama mucho La atención Y en efecto De 10 años atrás Pedro Vicente Maldonado Tiene agua potable Alcantarillado Vías en la ciudad Pero lo lindo Es que ustedes Se preocupan De que el entorno Natural Siga natural Con un respeto Hacia la naturaleza Seguimos trabajando En el tema Incluso de reforestación De recuperar Las cuencas Las micro cuencas Desde el municipio Dotando con plantas Para que Los finqueros Puedan seguir Reforestando Las riberas De los ríos Eso es lo fundamental Entonces Para que más adelante No tengamos Pues un desierto Sino que siempre Mantengamos Nuestra flora Nuestra fauna En buen estado Bueno Las características Que le hace Pedro Vicente Maldonado Un cantón Natural Creo que ustedes Tienen un eslogan Simpático ¿Cómo es el eslogan De ustedes? Nuestro eslogan Pedro Vicente Maldonado Tu lugar Tu destino Y el destino De todos Porque lo que Más tenemos Como ecuatorianos Y en el caso De Pedro Vicente Maldonado Es la naturaleza Si no tenemos La naturaleza No tenemos nada Y gracias A esa naturaleza A esa biodiversidad Tenemos el agua Que creo que es El poder del mundo Y lo fundamental De esto Fausto Es Mira que estamos A dos horas De la capital De la república Y estamos A dos horas De las playas O sea Estamos en un sitio Bastante privilegiado Aquí podemos Venir de Quito Hospedarnos en Pedro Vicente Maldonado Conocer nuestros atractivos turísticos Y de aquí Tratarnos tranquilamente A las playas ¿Cierto es? Bueno John La invitación Para que el ecuatoriano Y el mundo Venga a conocer Pedro Vicente Maldonado Pedro Vicente Maldonado Siempre estará abierto A recibir el turismo La hospitalidad De nuestra gente Nuestra gastronomía Los lugares hermosos Que tenemos Es importante Que los conozcamos Que es importante Que por este medio Se dengan a conocer Algunos De los sectores Que tenemos Tan importantes Y de paso Hacemos la entrega De nuestro Eslogan Nuestra marca turística Compañero Ponerse la gorrita Exacto Que no te lo cuenten Que lo vivas tú mismo Porque tienen que venirlo A vivir pues Porque tienen que verlo Tienen que vivirlo Aquí Ecuador Bueno estamos con el presidente Ejecutivo del hospital Metropolitano Ingeniero Contreras Javier Que concepto tiene El hospital Metropolitano Que es un icono Médico A nivel De Ecuador Del turismo Médico O el turismo De salud Yo te diría Que en concreto Deberíamos aprovechar Las fortalezas De nuestro país Somos un país Biodiverso Somos un país Muy rico Muy variado Pequeño Fácil de visitar Y debemos potenciar Sin duda El turismo El turismo médico Es una de estas alternativas Creo que son iniciativas Que deben ser tomadas A nivel de los ministerios Sobre todo de turismo En coordinación Con salud En coordinación Con los actores privados Porque no podemos decir Venga al Ecuador Al hospital Metropolitano Tenemos que decir Venga a nuestro país Que usted tiene Una medicina De alta calidad Hay algunas iniciativas Que ya ha hecho el país Por ejemplo Ser reconocido Como una ciudad Donde se puede tener Calidad de vida Si nosotros Queremos atraer A gente Que venga con divisas Debemos ser capaces De darles una salud De calidad Salud de calidad Hoteles de calidad Seguridad de país Seguridad jurídica A los pacientes Entonces son iniciativas Que van más allá De lo privado Tenemos que juntarnos Con las autoridades Del gobierno Analizar las oportunidades Y no quedarnos Atrás de lo que sucede En otras latitudes Las clínicas Aquí en el Ecuador Y los hospitales Son competitivos Lo agradable O lo satisfactorio Que es que Los pacientes No pueden creer Que los extranjeros No pueden creer Que aquí En un país De tercer mundo Tengamos tanta tecnología Que ni siquiera En sus mismos países Lo han visto Ya Entonces es grato Para uno Y después también Se hacen chequear Como tienen también Seguros Médicos O odontológicos En su país Se hacen chequear Y preguntan ¿Dónde lo han hecho? Dicen No, es increíble Muy buen trabajo Claro, pues lo hacemos De la mejor calidad Y una de las cualidades Que tiene Dental Láser Es que tiene inclusive ISO internacional Así es Nosotros pues tenemos La norma ISO Que es control de calidad A nivel internacional Desde el año 2004 Perfecto Seguimos con más Del programa Aquí Ecuador Porque ustedes Tienen que verlo Tienen que vivirlo Nos despedimos así En aquí Ecuador Siempre positivos Positivos Seamos parte De un mundo De tradiciones Donde nacen Sabores Y gastronomía Única Con productos 100% naturales Destacamos Nuestros platos Típicos Y resaltamos El sabor Del mundo En la gastronomía Internacional Cada producto ILE Es rico Sabroso Y lleno de tradición Nuestras decencias Recorren varias partes Del mundo Porque una buena receta Se comparte ILE Ideal para tus comidas 100% natural Cocinar con ILE Es tan fácil Como sonreír Mira Tengo un mensaje Ah si Mira ¿Conoces lo nuevo Dental Láser? No Cuéntame ¿Qué ahora Dental Láser Te ofrece Todos los exámenes Y el diagnóstico Digitalizados Son los únicos Con tecnología De punta Y como siempre La atención Es de primera Increíble Este es nuevo Vamos Ecuador Es un paraíso Terrenal Y Pedro Vicente Maldonado Tiene todas Estas cualidades Que cada uno De los ecuatorianos Debemos valorarlo Pero sobre todo Cuidarlo Además Mi querido Fausto El cantón También cuenta Con su artesanía Elaborada De bambú De lo más pequeño A lo más grande Entre ellos Llaveros Lámparas Camas Muebles Y mucho más Cualquier variedad De producto Lo podrás encontrar Aquí en el cantón Pedro Vicente Maldonado Wendy Es que Pedro Vicente Maldonado Uno tiene que venir A descubrir Muchísimas cosas Nosotros lo vamos A ver En nuestro segmento Hecho en Ecuador Juan Carlos Damer Una persona que Creo que está Como tarzana En la selva Aprovechando El recurso Que tiene Pedro Vicente Maldonado Dándole forma No solamente Con la cerámica En artes Sino también Con la madera Cuéntame Si Fausto Empezamos aquí Con una ilusión Y lo que dijiste Con respecto a tarzana En la selva Si me siento En mi hábitat Definitivamente La naturaleza La vegetación En Pedro Vicente Maldonado Los animales Son una fuente De inspiración Juan Carlos Tú das la forma Y tienes muchas piezas De madera En tu taller Artie Que es un Taller Boutique Diría yo Que se puede vender Artesanías De hecho se vende Artesanías En cerámica Y en madera ¿Cuál es el proceso Que tú le das Para terminar Con esos productos Esas figuras Hermosas En madera? Bueno Empezamos prácticamente Desde cero Al igual que con la arcilla Vamos buscando Nuestra materia prima Entonces utilizamos Árboles Que ya se han caído Que se han caído Por las lluvias Por el viento Tú le das Le limpias Cortamos un pedazo Los pedazos Que más o menos Necesito Para formar Las artesanías Y empieza A limpiarse Todo el tronco Para después De eso Empezar ya A procesarlo A formar A tallar Tornear O cualquier otra cosa Que me lleve La imaginación La imaginación Para hacerlo Cada pieza Realmente Es única Bueno La recomendación De aquí a Ecuador Luego de Juan Carlos Vamos a entrevistarle A Ivonne Tu esposa Y ella Nos va a contar Un poquito De lo que es La parte de la cerámica Nosotros seguimos Disfrutando De lo que tiene Pedro Vicente Maldonado De lo que tiene Ecuador Con mucho orgullo De ser ecuatorianos Rumbo a que seamos Potencia turística Juan Carlos ¿No es cierto? Así es Estamos siempre dispuestos A sacar el país de adelante Juan Carlos Como se despide De aquí a Ecuador Todos positivos Estoy con Ivonne Favara De Artie Acá en Pedro Vicente Maldonado Ustedes van a encontrar Cosas hermosas Y Artie Es uno de los lugares Donde ustedes pueden encontrar Cosas artesanales De hecho De manos ecuatorianas Esto me parece Ivonne Es un salero Sí Es un salero Es un juguito De salpimenteros Oye que chévere Unos curuchupas No es curuchupas ¿Cómo se le dice? Cucuruchas Cucuruchas Ya me equivoqué Son unos curuchus propios De la semana santa De la procesión De Jesús Del gran poder De Quito Ivonne Cuéntame el proceso De hacer Estos personajes O inclusive Todo lo que tú tienes Aquí en Cerámica Que hermoso Gracias Fausto Bueno Nosotros en realidad Comenzamos El proceso Desde cero Tenemos la ventaja De tener un riachuelo Con una mina De arcilla Entonces en las mañanas Vamos a recoger La arcilla La procesamos Claro que esto Si tiene un tiempo Si lleva un tiempo De unos dos Tres días Porque hay que hacerla secar Hay que tamizarla Las piezas que ven aquí Son nuestros propios diseños Entonces Las modelamos Posteriormente Las dejamos Que se sequen Al sol Cuando están secas Las pulimos Y las llevamos Al horno El que tú le das Este acabado De ¿Cómo se puede decir? Como de cristal Sí Estos son ¿Qué materia prima tiene? Estos Es vidrio Es vidriado Exacto Son pinturas especiales Tratamos de hacer Lo más natural posible Perfecto Por eso mismo Es que nos Que tenemos también En la materia prima Y ya el producto terminado ¿Cierto? El producto terminado Bueno Cuando se les pone vidrio Prácticamente sale Listo del horno Y cuando se trabaja En bizcocho Este no tiene esmalte Entonces a esto Se le da una pintura Al frío Son pinturas Que nosotros También hacemos Con pigmentos textiles Entonces es una Una pintura Que no se sale Que es lavable Este es Entonces al frío No necesita hornearle No Luego del bizcocho Todas necesitan Ir al horno Perfecto Todas necesitan Ir al horno Entonces Pero esta tiene Un proceso diferente A esta Estas son acrílicos Y esta es esmalte ¿En dónde están ubicados Para el público? Nosotros estamos ubicados En el kilómetro 119 De la vía Calacalila Independencia En la quebrada De las aves Perfecto El lugar se llama Es Artie Artie Bueno La invitación está hecha Nosotros seguimos Descubriendo Lo que tiene Pedro Vicente Maldonado En nuestro segmento Hecho en Ecuador Y Bon Te agradezco mucho Y la invitación Por favor Para todos los televidentes Si Aquí les esperamos Con mucho cariño Son cosas hechas Totalmente a mano Estamos dándole Una identidad Aquí a Pedro Vicente Maldonado Y plasmando En nuestras figuras Pájaros Mariposas Colibríes Armadillos Entonces Les invitamos Cordialmente Ustedes pueden venir A deleitarse También de un café De un helado Y observar aquí Las artesanías Y la naturaleza El entorno Perfecto Y Boncita Nos despedimos Como nos despedimos En aquí Ecuador Seguimos con más Del programa Es muy importante Nuestra cultura Nuestro folclor Y nuestra gente Los artistas ecuatorianos Porque ellos pueden ser Nuestros embajadores De lo que es Ecuador Musicalmente Y obviamente En lo que es La potencialidad turística Que tiene nuestro país Estoy precisamente Con Jorge Llerena Una joven promesa De acá De Pedro Vicente Maldonado Jorge ¿Qué géneros musicales Interpretas? Estoy empezando Con baladas Porque no ha habido Ese empuje Aquí en el Lo que es Pedro Vicente Maldonado El empuje De la música De nuestra propia tierra Pero En futuro Me gustaría fusionar Lo que es la balada Con algo de nuestra tierra Y poder sentirlo Más Más a gusto Propio Jorge Pedro Vicente Maldonado El segmento se llama El personaje en el turismo El concepto es ¿Qué invitas Al turista nacional E internacional A disfrutar De Pedro Vicente Maldonado? Tenemos cascadas Son una maravilla Para compartir en familia Pueden acampar Lo que se puede hacer Tubing Kayak Son cosas que Amenizan con Pedro Vicente Y sería muy bonito Que vengan a visitarnos La pasarían muy bien Jorge ¿Te inspira Pedro Vicente Maldonado Para crear tus letras? ¿Cómo no inspirarme? Si es un lugar muy hermoso ¿Sí? Claro Una de tus canciones Que te inspiraste acá ¿Cuál es? Una que corta mucho Las venas A mi ver Es muy A ver El corta venas Voy a Interprétalo Ahí va Y no No me digas Que ahora no quiere Después de lo que pasa Después de lo que pasa Que luchamos Y no No me digas Que ahora me aleje Después de todo este tiempo Que luchamos Por nuestro sueño Y no me pidas Y que me aleje Y que me aparte Tu vida Porque se me acaba La mía ¿Cuál es tu proyecto A corto plazo? Sacar algo De lo que es Pedro Vicente Y poder Pegar primero Nacionalmente Mi meta Por ahora Es ser visto Nacionalmente Por ahora ¿Cuándo piensas grabar Tu primera CD? Yo creo que unos meses Ya me daría Un empuje más A mi misma A ver si puedo lograr El talento existe ¿No es cierto? La energía Y el orgullo ecuatoriano Hay Hay mucho Ya pues Entonces A meterle ñeque Como dicen los ecuatorianes Y a sacar adelante Tu proyecto musical La promesa musical Lo tiene Pedro Vicente Maldonado Con Jorge Llerena Una joven promesa Que quiere decir al mundo Que también Hay artistas En este hermoso cantón Seguimos con más Del programa Aquí Ecuador Porque tienen que verlo Tienen que vivirlo Aquí Ecuador Tienen que vivirlo Pedro Vicente Maldonado Tienen muchas cosas hermosas Pero en especial Y ríos Donde tú puedes hacer Varios deportes De extremos De aventura Estoy con Jaime Uno de los personajes Que hace estos deportes Y él está calificándose Justamente para ser Guía especializado Ustedes solamente Tienen que manejar Estos deportes Con guías especializados Jaime ¿Cómo estás? Muy bien ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno ¿Qué van a hacer las chicas? En el momento Vamos a hacer kayak ¿Kayak? Kayak, sí Oye ¿En qué río estamos? En el Kaoni ¿Qué grado tiene? Uno Grado uno Grado uno Bueno, el Kaoni Con grado uno Miren, es como para Justamente para que las chicas disfruten Es un grado uno Significa que no es tan fuerte No es tan caudaloso Y esto pues Para los turistas Les viene bien El Kaoni está justo A las orillas ¿De qué hostería? Aquí a la hostería La hostería del paraíso La hostería del paraíso Ustedes pueden venir a hospedarse En la hostería del paraíso Y disfrutar del Kaoni Y hacer este deporte extremo ¿Qué se necesita? Bueno, en el momento Mucha alegría Mucho positivismo ¿No? Y de ahí por seguridad Un buen chaleco Porque si no se sabe nadar A Esmeraldas Puede irse gratis Vía Esmeraldas directo Vía Esmeraldas directo Perfecto Bueno, lo que se necesita Es las ganas La energía que lo tiene Aquí nuestra querida conductora También Nuestras amigas Van a hacerlo Con toda la energía Claro que sí ¿Tranquila? Sí ¿Seguro Nayeli? Sí Nayeli está Sí Tranquila Relajada ¿Sí? Bueno, sí Tenemos entonces el chaleco Un buen remo El bote El río que está puesto ahí Toda la energía El clima genial Y lo vamos a hacer Bueno, lo van a hacer Qué pena que no lo puedo hacer ahora yo Pero seguimos nosotros Con más del programa Aquí Ecuador Disfrutando de Pedro Vicente Maldonado Henry, ahora me vas a llevar a una cascada Una de las tantas cascadas que tiene Pedro Vicente Maldonado A ver amigos Venir a Pedro Vicente Maldonado Es a sacarse el estrés Hacer caminatas de cascadas A ríos Estar con la naturaleza Respirar el aire puro Es que eso es Pedro Vicente Maldonado Henry Bueno, muy buenas tardes Gracias Este Bueno, a todos los televidentes que nos escuchan Los invitamos aquí al cantón de Pedro Vicente Maldonado Donde tenemos algunas cascadas Algunos atractivos Y entre eso está lo que es la cascada Achotillo Está tan cerca del cantón de aquí A cuatro kilómetros Diez minutos en carro Donde podemos venir Y disfrutar de un hidromasaje De un nado también Este Podemos disfrutar de todo lo que es la naturaleza Reoxigenar nuestros pulmones Porque estamos dentro de un bosque primario y secundario Entonces les hago la cordial invitación Para que vengan a estresarnos Si salimos es limpios Papelitos Papelitos como dicen Nuevitos Cero kilómetros Vamos Henry Ok, vamos Seamos parte de un mundo de tradiciones Donde nacen sabores y gastronomía única Con productos 100% naturales Destacamos nuestros platos típicos Y resaltamos el sabor del mundo en la gastronomía internacional Cada producto ILE es rico, sabroso y lleno de tradición Nuestras esencias recorren varias partes del mundo Porque una buena receta se comparte ILE, ideal para tus comidas 100% natural Cocinar con ILE es tan fácil como sonreír Mira, tengo un mensaje Ah, sí, mira ¿Conoces lo nuevo Dental Láser? No, cuéntame ¿Qué hora Dental Láser te ofrece? Todos los exámenes y el diagnóstico digitalizados Son los únicos con tecnología de punta Y como siempre, la atención es de primera Increíble, esto es nuevo, vamos Ecuador es mágico y tiene grandes tesoros escondidos Pureza, naturaleza, salud y vida Vilcagua, agua del valle sagrado Para vivir siempre joven Vilcagua, la única Embasada en su fuente de origen natural Conserva un balance equilibrado de minerales Que ayudan a eliminar las toxinas y desechos oxidantes del cuerpo Agua de Vilcabamba, agua para una vida eterna Con Vilcagua, descubre el secreto de una buena vida El equipo de aquí Ecuador disfrutó de unos deliciosos almuerzos en el restaurante Brisas del Caoni Un espacio familiar con una variedad de platillos que deleitan el paladar Fausto, para llegar a la cascada Celcaimán Tenemos que partir desde el centro de Pedro Vicente Maldonado Vía Calacalí, Río Blanco La vía Nueva Aurora, Paraíso Bajo Llegamos a la cascada Celcaimán Aproximadamente unos 20 minutos a media hora en carro particular Perfecto, eso es más o menos como ustedes pueden llegar Pero para mayor información se comunican con el municipio de Pedro Vicente Maldonado Y ellos les van a dar exactamente como llegar a esta cascada El Caimán Estoy con Jorge Escobar que es el propietario Ah no, es la mamita, si o no Si mi mamá es la dueña, yo soy el que estoy administrando la cascada Caimán Aquí en el recinto Paraíso Escondido Bajo Oye, ¿y qué se encuentra en la cascada? Además de la hermosura de la cascada El turista que viene acá, ¿qué nomás puede conseguir con ustedes? En la parte de la cascada y su belleza natural que hay acá puedes encontrar frutas exóticas Como tenemos la sala, el borojo, arasá ¿La sala? La sala es una fruta que es traída originaria de la India Tiene una proteína de 1.2 más o menos que es buena según estudios para el cáncer También dice para rejuvenecer la piel También podemos deleitar de la comida como el seco de gallina criolla De aquí mismo criada en la finca También tilapia y entre otras El turista viene acá, primero que tiene guías nativos calificados, ¿cierto? Segundo, a comer cosas criollas El seco de gallina criolla Un calito de pollo criollo igualmente La tilapia, ¿cierto? Sí Y frutas exóticas Van a respirar aire puro, van a pasar súper chévere Desde aquí, ¿cuánto caminamos hacia la cascada? Aproximadamente una media hora Unos 600 metros de distancia hasta la cascada Perfecto Podemos disfrutar de un hermoso sendero con árboles nativos Tanto maderables, frutales, fauna, aves también Como el tucán, el chocó que es aquí Bueno, la invitación está hecha Ahora sí, a caminar se ha dicho Vamos Eso también le llaman fruta de piel de serpiente Y en verdad que parece piel de serpiente Me dice, esto pincha, tócale Prueba ¿Cómo hago? Solo muerde nomás Adentro tiene una semilla, pero es pequeña Tiene una combinación entre durazno, piña Pero está rico Es una fruta exótica Exótica Y aparentemente es buena para Prevenir el cáncer Para venir el cáncer y para rejuvenecer la piel Rejuvenecer la piel solo comiéndola Me puedes vender un quintal No es igual que un quintal, sino unos dos 12 quintales dice, carajo Bueno, caminemos S Edad del Día Desde que llegamos a la tierra ya sabemos que el ciudad Y nos para cortar una fecha Y nos vamos a dar una gran cantidad la caída de la cascada esta tiene aproximadamente 20 metros de altura ahora podemos hacer unos clavados de un lado de más o menos 5 metros de altura tú te lanzas y próximamente voy a poner canopy genial será hermoso por el lado derecho que está un poco más seguimos bajando ya me ha hecho jorge hemos llegado hemos llegado a cascada caimán a la parte de abajo le podemos encontrar una hermosa laguna para bañarse para dar un momento bonito aquí en este lugar lleno de paz tranquilidad vengan a la cascada del caimán nosotros seguimos con más de aquí ecuador porque tienen que verlo tienen que vivirlo aquí ecuador la experiencia de conocer una cascada a tan sólo 30 40 minutos de caminata suave pero el regreso ustedes parece que está en un sauna por lo menos yo no me he mojado sino que es solamente la pasión de vivir la naturaleza que tiene ecuador jorge mira como me tiene destacado el regreso es un poquito más esforzado por lo que tenemos que seguir en los grados pero después de haber conocido este hermoso lugar vale la pena vale la pena caminar y ustedes chicas que tal visitamos el rancho suamós una reserva privada que mantiene desde hace varios años un programa de remediación y restauración de áreas deforestadas con especies nativas aquí podemos observar muy de cerca a una variada selección de las aves más bellas del mundo y también disfrutar de unos ricos helados entre otros productos artesanales que ellos mismos elaboran y comercializan su propietario rafael ferro es el encargado de mantener al rancho en óptimo funcionamiento trabajo que ha dado frutos y que ha llevado al rancho suamós a obtener reconocimiento internacional por sus esfuerzos y excelentes resultados en la recuperación de la flora y fauna del sector en este lugar se alojan estudiosos de distintas nacionalidades que vienen específicamente a observar estudiar y proteger a las aves que aquí se encuentran el rancho suamós está ubicado en una zona paradisíaca del cantón pedro vicente maldonado en el kilómetro 130 vía calacalí río blanco no se pueden perder este hermoso rincón natural único en el mundo a pocos minutos del centro de pedro vicente maldonado cascada salto del tigre esta cascada está formada por las aguas cristalinas del río sandimas que posteriormente desembocan en las turbulentas aguas del guayabamba está ubicada en el límite de la provincia de imbabura y el cantón pedro vicente maldonado desde la cabecera cantonal se debe tomar la vía la celica el cisne salcedo lindo salto del tigre el tiempo que se toma en llegar a este precioso paraíso natural es de aproximadamente 45 minutos desde el centro de pedro vicente maldonado tomar agua es muy importante para nuestra salud esa agua tiene que ser vilcagua porque es el agua de la eterna juventud envasada en el valle sagrado de vilca bamba un producto con muchos minerales que a nuestro cuerpo a nuestro organismo nos va bien vilcagua wendy mi querido además el cantón pedro vicente maldonado de ser un cantón turístico y gastronómico las mujeres predominan con su belleza más que externa interna dando valores y enriqueciendo a su bello y querido cantón pedro vicente maldonado así es wendy es que la belleza de nuestras mujeres nos inspira a que todos salgamos adelante muy trabajadores vamos a nuestro segmento rostro ecuador quiero hacerte la cordial invitación a que vengas y conozcas pedro vicente maldonado un cantón hermoso de mujeres y hombres trabajadoras y con espíritu de emprendedor y con su gastronomía deliciosa que estoy 100% segura que te enamorará te esperamos queridos amigos se termina un programa más este capítulo de pedro vicente maldonado queda ya en nuestros corazones quiero agradecerle al alcalde al vicealcalde a los concejales al departamento de turismo a la dirección de turismo al profesor y a cada uno de los conductores que estuvieron con nosotros profesor muchísimas gracias y queremos agradecerte a nombre delgada de pedro vicente maldonado por esa visita que nos dos he hecho aquí al cantón bienvenido y que viva pero me siente maldonado mi querido post agradecerte por estas nuevas experiencias y quiero invitarles a todos ustedes a que vengan a visitar de este maravilloso cantón aquí en pedro vicente maldonado perfecto a las chicas que estuvieron con nosotros en rostro ecuador que lindas muchísimas gracias por darnos toda la energía que nos dieron gracias fausto y espero que estas experiencias se puedan seguir dando para nuestro querido cantón así será y de parte de todos los pedro vicentinos queremos decirles que pedro vicente maldonado es tu lugar tu destino donde la vida está en acción así es hasta la próxima semana todos los domingos a las 18 horas por gama visión el canal de todo el corazón ecuatoriano y se termina el programa amigos porque porque tiene que verlo aquí ecuador aquí ecuador se presentó gracias a empresas ecuatorianas que confían en ecuador dental hacer más que una sonrisa es la salud oral para sonreír una buena receta se comparte ile ideal para tus comidas 100% natural cocinar con ile es tan fácil como sonreír vilcagua ayuda a eliminar toxinas y desechos oxidantes del cuerpo agua de vilcavamba con vilcagua descubre el secreto de una buena vida